Este es el espacio para resaltar a los ganadores de la maratón de emprendimiento que hacemos con Créame y el apoyo de Seipa Business School. Hoy estamos con Andrés Felipe Cortés de TermiExpress, una empresa que presta servicios relacionados con litografía y artes gráficas. Felicitaciones Andrés y vamos a contar por qué es tan importante en el mundo del emprendimiento hacer alianzas. Muchas gracias Juan Carlos a ti y al programa por el espacio. Es muy importante tener en cuenta las alianzas porque son las que te permiten llegar a tus mercados, conocer otras empresas o mejorar todo el tema de mejoras cooperativas entre empresas del sector, proveedores, clientes, aliados y es la forma de hacer como un benchmarking o buscar las mejores prácticas para poder desarrollarlas en nuestras empresas. Bueno, ustedes también resaltan muchísimo la importancia de definir una muy buena imagen corporativa y saberla comunicar. Los clientes que se dedican a hacer publicidad a través de material impreso, es importante que tengan en cuenta y que consideren que lo que uno busca es que el producto logre posicionarse y logre quedar en la mente y corazón de nuestros clientes y consumidores. Por eso es importante que la imagen corporativa sea muy sólida, que los contenidos vayan a acorde o uniforme con la propuesta de valor de la empresa y sobre todo que el producto genere esa recordación deseada. Por eso hay que mirar los logos, mirar en qué papel se va a imprimir y sobre todo a través de nosotros cómo podemos, a través de la elaboración de carátulas y argollados de cuadernos y calendarios, podemos lograr esa recordación. Andrés, ustedes insisten muchísimo en la importancia de crear condiciones adecuadas para esos colaboradores que ustedes tienen en la empresa. Las empresas son y se deben gracias al grupo de trabajo. No podríamos crecer si no tenemos un grupo adecuado y sobre todo un grupo motivado. Se sabe que un colaborador que está contento en la empresa te va a dar el 120, 150% de producción. Entonces por eso intentamos crear en nuestra empresa un clima laboral óptimo, unas muy buenas relaciones interpersonales, condiciones donde se hagan integraciones para poder mejorar la relación entre los grupos. Y también estamos generando para lograr captar y lograr motivar a nuestros colaboradores desarrollando programas para que ellos puedan ahorrar en busca de algún día poder comprar su casa propia a través de Banco Caja Social y las casas de conversación familiar como es Confama. Entonces todas estas acciones en el día a día van logrando que se logre esa relación de familiaridad. ¿Cuál es la más grande gratificación de ser emprendedor? Yo creo que generar empleo. Considero que los reconocimientos que hemos recibido a partir de interactuar como famoempresario del año 2016, el año pasado estuvimos en el concurso de la alcaldía interactuar que era oportunidades para la vida, también recibimos el reconocimiento, pero sobre todo lo más gratificante es ver que se está haciendo huellas, se está creando país a través de poder generar una cultura y generar unos espacios para que no solo Termin Express y nosotros como gerentes crezcamos en el mundo personal, sino para que también nuestros colaboradores lo hagan de la misma manera. ¿Y cuál ha sido el momento más crítico, más difícil? Yo pienso que arrancar cualquier proyecto es muy difícil. Nosotros tuvimos muchas dificultades al inicio porque no había capital, no había el presupuesto, no había las alianzas ni el conocimiento para poder acceder a créditos y a esos incentivos. Entonces fue complejo, pero construyendo una propuesta de valor clara, sabiendo a quién le vamos a vender, qué le vamos a vender y cómo se va a hacer ese proceso comercial, logramos posicionar nuestro proyecto y tenerlo donde estamos hoy. Vamos a especificar, Andrés, por qué es importante participar en actividades como estas, una maratón de emprendimiento, la que hacemos con Créame y el Seipa Business School. Para nosotros fue una plataforma, realmente es una ganancia muy grande poder contar con estos espacios para lograr posicionarnos a través de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Es muy importante apoyarnos de un programa y un canal que está tan posicionado en el mercado porque es la manera de llegar a nuevas empresas, nuevos clientes, nuevos consumidores y de lograr hacer contactos que en el futuro se puedan convertir en ventas. Bueno, vamos a contarles a los estudiantes exactamente qué es lo que hace TermiExpress. Claro que sí. TermiExpress es una empresa de acabados litográficos que se dedica a la terminación de cuadernos, los calendarios, la elaboración de carátulas y tenemos otra línea donde vendemos la maquinaria y los insumos para estos mismos procesos. Adicional, manejamos la línea de identificación donde se manejan los papeles sintéticos como lo es el tendin y todo lo relacionado con carnetización y atendemos algo desde sectores empresariales en la parte de documentación. Bueno, y las personas que quieran comunicarse con ustedes, que quieran hacer negocios con ustedes, ¿dónde los pueden encontrar? Nos pueden encontrar en www.termiexpress.com Estamos ubicados detrás del Parque de Belén en la carrera 75 3026 y nuestros teléfonos son 581-0690 y el celular 300-427-9798. También es importante recalcar que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como TermiExpress. Muy bien, muchas gracias Andrés y de nuevo felicitaciones por ser ganadores de esta maratón de emprendimiento de negocios en tu mundo. Juan Carlos, gracias a ti y al programa. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.